Hola, bienvenidos este martes a las breves de la zona. Mi nombre es Karen Martínez y te presento la información más relevante. El plazo para restringir el horario en bares, cantinas, centros nocturnos y todo expendio donde se beba o consuma bebidas alcohólicas se aplazó del 21 de diciembre hasta el 15 de enero y en caso de que los contagios sigan en aumento podría ampliarse hasta el 31 de enero. Dicha propuesta, que ya había sido aprobada por el ayuntamiento pero que ahora se ampliará debido a un alza en los contagios del COVID-19, fue aprobada por unanimidad durante la comisión de gobierno. Al respecto, el director de Salud Municipal, Juan Martín Álvarez Esquivel, lamentó que nuevamente se reporte un aumento en los casos positivos de coronavirus mayores a los que ya había en el pico más alto ocurrido durante julio. Durante octubre, aumentaron los robos con violencia, robo de vehículo, robo a casa habitación e incluso robo a negocio se incrementó hasta en un 100%, esto en comparación con el número de denuncias hechas en septiembre. Así lo informó el Observatorio Ciudadano de Irapuato en su reporte mensual basado en las cifras que emitió el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por robo con violencia, hubo un total de 156 carpetas de investigación, es decir, 71% más que al mes previo. La Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato y el colectivo Buscadoras Guanajuato presentaron una propuesta para definir el perfil idóneo de la persona que ocupe la titularidad de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. También el Observatorio Ciudadano, creado por asociaciones durante este proceso de designación, presentarán un documento en el que piden se seleccione un perfil que cumpla con los criterios para mejorar en materia en el Estado. Los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables aprobaron la terna que presentarán al Pleno del Congreso Local para la designación del próximo Procurador de los Derechos Humanos. ¡Gracias!